Hace un par de días se supo que el primer habitante de la Bitcoin City, el estadounidense Corbyn Keegan, había dejado la ciudad para volver a su país natal. La Bitcoin City es uno de los proyectos del presidente Nayib Bukele para El Salvador que aún no se ha concretado. A pesar de su anuncio en 2021 y que la ciudad ya forma parte de los planes de inversión de empresas turísticas, todavía no hay avances para dar vida al proyecto. Esto dio pie a pensar que la partida del mencionado bitcoiner se debía a una desilusión, tras esperar dos años por un proyecto que parece estar estancado por completo. Sin embargo, el mismo Keegan aclaró a través de su cuenta en la red social X que estaba en Chicago para acumular más sats, una forma corta de llamar a los satoshis la subdivisión más pequeña de un bitcoin. Su estrategia, según él mismo ha comentado en redes, es trabajar movilizando barcos en el lago Michigan a cambio de bitcoin. Algo que le permite ganar más de los 20 dólares al día que promediaba en El Salvador, trabajando en la construcción, la pesca y otras labores que ejercía. Añadió que está comprometido al 100% con la Bitcoin City y El Salvador, así como lo está con Bitcoin. El regreso de Keegan a Estados Unidos no fue algo improvisado. En abril de este año, el bitcoiner reveló a Criptonoticias que planeaba realizar un viaje de negocios a Chicago para comprar más bitcoin. En cuanto a la construcción de la metrópolis bitcoiner de El Salvador, uno de los principales contratiempos que mantiene estancado su avance es que no se han emitido los bonos bitcoin, también conocidos como bonos volcán. Según lo establecido en los planes de Bukele, estos permitirán la recaudación de mil millones de dólares que se usarían en parte para la construcción de dicha ciudad, así como para promover otros proyectos relacionados con la política de bitcoin que impulsa el mandatario centroamericano. A pesar de que ya existe la jurisprudencia requerida para emitir estos bonos en El Salvador, dichos productos financieros se suman a la lista de promesas que Bukele no logró cumplir en su primer mandato. Se estima que ahora, en su segundo periodo, avance en esos proyectos. Mientras tanto, otros bitcoiners no perdieron la oportunidad de invitar a Keegan a Berlín, pero no se referían a la capital alemana, sino a una ciudad del departamento de Usulután, al oriente de El Salvador. Allí se viene forjando una economía circular centrada en bitcoin, lo que también se conoce como Ciudadela en la comunidad bitcoiner. El equipo de personas detrás de esta iniciativa ha organizado eventos para promover el uso de bitcoin como forma de pago, como el festival bitcoin, durante el aniversario de la ciudad. Keegan, por su parte, prometió que estaría de vuelta en la Bitcoin City para septiembre de este mismo año. Si estuvieses en los zapatos de Keegan, ¿volverías a El Salvador? Dime en los comentarios. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos trayendo para ti. Y si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web criptonoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Hasta la próxima.